El Monte Aso, ubicado al sudoeste de Japón, entró en erupción este miércoles sin que por el momento se hayan detectado heridos en los alrededores. La Agencia Meteorológica de Japón señaló que las cenizas volcánicas expulsadas se han desplazado a más de un kilómetro alrededor del monte y han alcanzado alturas de hasta 3.500 metros. También advirtió que hay riesgo de que se produzcan nuevas erupciones y pidió a la población de zonas aledañas que no se acerque a un radio de 2 kilómetros. Este organismo estatal ha declarado la alerta volcánica de nivel 3 en la zona en una escala donde el máximo es 5. El Monte Aso, de cerca de 1.600 metros de altura, se ubica en una zona poco poblada dentro de un parque nacional en una isla al sudoeste de Japón. El país está situado en el Anillo de Fuego del Pacífico y cuenta en su territorio con unos 110 volcanes activos.